El trazo del Metrobús puede ser modificado en caso de no alcanzar acuerdos con los vecinos de Avenida Industrias, informó el secretario de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Leopoldo Steven Samaro. En entrevista, el titular de Sedubob dijo que la nueva ruta podría ser la carretera 57 o tal vez otras, pero hasta el momento nada está definido, nada es seguro. Podría haber otras opciones, pero antes se agotará el diálogo con todos los vecinos a quienes se trata de convencer de la gran magnitud de la obra. Se hacen estudios y por ahí salen las cosas, por ahí sale el camino por no haber de caminar, pero en un momento dado, ante la situación social, pues se puede buscar otras alternativas, ya sería cosa de tomarlas en cuenta. Si no, la 57 otra vez. El titular de Sedubob informó haberse reunido con vecinos de Avenida Industrias, quienes le han planteado dudas sobre el Metrobús. Admitió que es una obra que desconocen y se trata de explicar las bondades del proyecto. Steven Samaro comentó que hay diferentes puntos de vista de la gente, dudas de aquellos que llevan toda su vida en ese lugar y creen que su vida tranquila se puede modificar con el Metrobús. El secretario de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado dijo que las pláticas continuarán con los vecinos de Avenida Industrias para que acepten la obra y la hagan suya, que la vean como una necesidad sentida de la población. Ustedes tienen sus puntos de vista muy particulares, sus puntos de vista de que son gente que tienen 35 años viviendo ahí, que han tenido una forma de vida y que no quieren que se la alteremos. Si tienen razón, es muy importante llegar a un acuerdo para que sea una obra sentida y recibida y que la hagan de ellos. Steven Samaro confió que pronto habrá acuerdos que dejen satisfechos a todos, aunque la idea es continuar con las obras del transporte por Avenida Industrias, pero vamos a ver qué pasa, dijo el funcionario. La idea es seguir por Avenida Industrias, tratar de seguir por Avenida Industrias, ya veremos qué pasa más adelante. Cruz Breones y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.